El objetivo nuestro como institución es apoyarle al sector financiar para que cada día sea más productivo. Nosotros tenemos otros talleres que podemos traer de acuerdo a sus necesidades, de ventas inteligentes, este mismo taller que podemos repetir sobre liderazgo y solamente nos tienen que comunicar a nosotros. María Cruz es la coordinadora del proyecto, está en Colombia, yo estoy en su representación, yo soy consultor de AIREN en el tema de empresas familiares. AIREN tiene una unidad que se llama el CD, Centro de Desarrollo de Empresas Familiares, donde brindamos consultoría en el tema de las empresas familiares. Si ya quieren una información específica, más acabada, se pueden acercar a mí para explicarles en qué consiste dicho programa. Así que agradecemos a la Cámara de Comercio por habernos recibido aquí, otra vez, al Grupo Popular, porque la verdad es que es un aliado estratégico en esto que hacemos. Muchas gracias. Nada, decirles muchas gracias a todos por asistir, mil gracias a AIREN por tomarnos en cuenta, mil gracias al Banco Popular por servirnos como patrocinador de este evento, y de verdad quiero felicitar al conferencista, maestro y consultor, el señor Fernández, que se nota que maneja el tema, se nota que tiene la hipertise en el área que ha presentado en el día de hoy, y ojalá y estos cursos puedan repetirse y que podamos sacarle el mayor de los beneficios a esta gran oportunidad, que no da tanto AIREN como el Banco Popular. Darles de nuevo la gracias a ustedes y pedirles que nos mantengamos un poquito más cerca, ustedes y nosotros. La Cámara es una institución sin fines de lucro que contamos únicamente con ustedes, con los socios, para que en cada actividad, en cada encuentro, ya sea formativa, ya sea para recaudar fondos para alguna actividad de año, una cena, un encuentro, contamos con ustedes y que ustedes se acerquen. Realmente necesitamos que ustedes nos den más calor. Lo llamamos frecuentemente, le mandamos mensajes, pero necesitamos que ustedes se acerquen. Nosotros necesitamos permanentemente renovar la directiva, necesitamos crear comisiones de trabajo y para eso fondamos únicamente con ustedes, con los miembros activos de la Cámara. La Cámara, en el día de hoy, nos están acompañando el tesorero, el que maneja la finanza Ángel Librado, Ingenio Monción, que ahora fue presidente dos veces en la Cámara y ahora está funcionando como secretario general de la Cámara. El Uribe Aponte lo presenté al principio, es presidente de la Cámara y sigue siendo un asesor de la Cámara y es el vicepresidente de la Cámara. Y Fidia, David Cueva, en el grado de todo lo que tiene que ver con la parte de la publicidad, con la Cámara. Así que quisiera que cuando los conmojemos de nuevo, como en esta ocasión, sean receptivos y que nos puedan acompañar. Todo lo que hacemos en la Cámara es para el beneficio de la comunidad. Nada de manera personal, nada de manera propia, sino para el desarrollo del comercio en la provincia y zonas aledañas. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.